Oh, mira a quién tenemos aquí. ¿Quién eres pequeñín? Oye, te pareces un poco a mí. Ja, 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 ja. Bueno, supongo que sí. ¿Qué estás haciendo de todos modos? Estoy dibujando. ¿Dibujando? Sí, solo que tengo un problema ahora mismo. No sé qué dibujar. ¿Puedo intentar? Claro. Uou, eres bueno en esto.